empecé en la fotografía gracias a mis estudios en el colegio cuando estaba en el colegio me empecé a interesar por el arte y encontré en la fotografía el tipo de arte que necesitaba para mi vida y empecé a hacer fotos por parche pero no tenía pensado dedicarme a eso luego cuando pasé a la universidad fue que decidí dedicarme de lleno a la fotografía estudiando artes plásticas en la nacional me gusta mucho trabajar alrededor de las personas yo me considero a mí mismo un retratista principalmente es mi motivo fotográfico y trabajar con la condición humana y el cuerpo humano me llama especialmente la atención de la cultura del arte la música que fue digamos mi primer amor fotográficamente hablando yo creo que por amor a la fotografía lo he hecho todo básicamente la fotografía es la máxima en mi vida y es como a lo que le he dedicado la mayor parte de ella son ya 11 años haciendo fotos desde que me gradué del colegio cuando empecé con todo este cuento y locuras varias he estado en muchos lugares gracias a la fotografía he conocido a mis ídolos he convertido a ídolos en seguidores gracias a la fotografía entonces es todo un proceso bueno yo creo que similitudes las típicas pues de los fotógrafos cierto que coincidimos por la pasión que sentimos por esta profesión el gusto por el arte que es muy típico en en fotógrafos ojalá pues en la mayoría o en buen todos pero nunca se sabe y diferencias digamos que desde el aspecto técnico quizás mi fotografía se destaca si la comparamos con otras disciplinas y eso pero no sabría decir muy bien cuáles son esas diferencias exactas digamos que es principalmente eso lo técnico el motivo que trabajo la visión porque creo que cada fotógrafo tiene una visión diferente aunque trabajen los mismos temas yo sueño con que mi trabajo me lleve a ser recordado no tengo ambición en ser el más grande ni ser pues un ídolo de masas o un influencer lo que sea pero me gustaría mucho que en algún futuro ojalá no muy lejano las personas vieran mi trabajo y fuera como como digamos que en las cadenas de fotografía se hablara de uno como un referente eso es yo creo que mi máxima y máximo sueño con con todo ese tema y 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 respecto a los lugares digamos sitios como tal es complicado responder porque yo soy un fotógrafo muy de estudio pero cuando he tenido la oportunidad de salir de la zona de confort que es el estudio digamos el espacio donde más me muevo y domino me gusta mucho recorrer calles naturaleza zonas urbanas encontrar como como otras cosas que me saquen de la atracción en la que normalmente vivo entonces digamos que por ese lado no tengo lugares precisos que me que me gustan fotografiar pero si hablamos de sueños me gustaría mucho ir a otros países conocer sitios como amsterdam o bélgica o cosas así suscríbete si Y en cuanto a referentes fotográficos, digamos que la lista es larga porque hay demasiados. Están los grandes clásicos como Philip Halsman, Cartier-Bresson, que es un obligado para todos los que hemos estudiado fotografía, Robert Capa, que a pesar de que lo que yo hago no se acerca nada a lo que hacía él, pues la técnica, el estilo y las enseñanzas que nos dejó son algo que me han inspirado mucho. También de referentes me gusta mucho basarme en el arte porque mi fotografía es muy híbrida. Trato de alejarme un poco de lo tradicional, de juntar disciplinas. Entonces siempre he tenido a Andy Warhol como referente, a artistas como Caravaggio, Rembrandt, que son obligados para todos los que hemos estudiado la luz. ¿Qué otros artistas? ¿Qué otros referentes? Bueno, hablando de un tema más local, hay un fotógrafo que se llama José Velázquez, que es un gran amigo, también es un gran referente. Sara Yerena es una amiga muy cercana que también me ha inspirado mucho con su trabajo. Daniela Silva, y se me escapan otros nombres. Andy Herman es otro referente importantísimo y se me escapan los demás, pero la lista es larguísima. Yerena es otro referente importantísimo y se me escapan los demás, pero la lista es larguísima. Serias fotográficas, digamos que es un tema complejo de entender porque generalmente nacen de forma muy orgánica, entonces no es como que la pienso de antemano, la desarrollo y la ejecuto, sino que a medida que mi trabajo evoluciona, voy encontrando los puntos en común en las imágenes y se van creando, digamos, el macro de series. Recuerdo mucho que la primera exposición que tuve fue hace mucho tiempo y eran fotografías de conciertos. El año pasado hice una serie que se llamó La Calma, que es una serie infinita porque surgió de forma orgánica, como les decía. Y es un trabajo que explora el cuerpo humano desde una perspectiva muy personal, pero digamos que series como tal no tengo en el momento, aparte de esas dos. Gracias. 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 Es muy importante. Es muy importante. Es un aporte enorme porque gracias a la fotografía tenemos, digamos, el recuento de muchas cosas que han pasado y de las que no sabríamos si no hubiera una evidencia. Y la fotografía tiene un aspecto social importante también en ese sentido y es que es una herramienta, un arte, un medio que nos permite mucho denunciar, mostrar, contar historias, llegar a otras personas. Creo que el asunto va por ese lado, ¿cierto? En la fuerza que tiene la fotografía para comunicar. Bueno, no siento que haya recibido un legado porque soy, digamos, el primer artista audiovisual de mi familia. Entonces nunca hubo noción de alguien antes de mí que se dedicara a esto y que me impregnara de esta curiosidad por este arte. Pero sí siento que, o bueno, me gusta pensar que estoy dejando un legado a través de mis estudiantes, de las personas con las que he tenido oportunidad de compartir laboralmente, también a los que les he enseñado. Y parte de mi trabajo también es eso, es dejarle algo a la gente, inspirarlos, que yo diría que es lo más importante de mi obra y es que llegue a otros y los haga pensar y los haga sentir cosas. Y ojalá en mayor medida los haga interesarse por esto, por la fotografía, porque para uno que lo vive con tanta pasión, pensar que otra persona está entrando en ese mundo gracias a lo que vio en uno es el mayor legado que podría desear. ¡Gracias! 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 Y hay una historia en particular y es, yo me dedico mucho a los conciertos, es como lo primero que llegué a hacer profesionalmente como fotógrafo y que sigo haciendo hoy día. Y hay uno en específico que es muy particular porque estábamos, estaba, perdón, esperando con muchas ansias que una banda visitara Colombia, que la banda se llama El Matón, Policía Motorizado. Y recuerdo que justamente un amigo los trajo y yo fui a ese concierto con mi cámara pero sin la intención de hacer fotos porque quería parcharme la banda porque después de tantos años haciendo eventos, uno le pierde el gusto, por más buenos que sean. Entonces esta banda la quería ver, la quería disfrutar, llevé mi cámara y solo hice una sola foto y la foto me gusta mucho y es muy buena y me queda ese recuerdo, como que me di la oportunidad de volver al origen de cuando era un fan y estaba del otro lado. Con toda la gente y estaba en el contexto de disfrutar, pero al mismo tiempo logré con un solo disparo como guardar ese recuerdo e inmortalizarlo y tenerlo como siempre presente. Una foto que hice más para mí que para el resto del mundo, entonces es muy especial para mí. Las fotografías que más me han retado o la que más me ha retado, yo diría que son las que están en la onda más comercial. Cuando trabajas para otros y trabajas con las ideas de otros, es natural que tengas que adaptarte a ellas, pero transformándolas a través de lo que haces, de tu talento, de tu visión. Entonces el reto es muy difícil en ese sentido porque como me formé en las artes y siempre he estado tirando para ese lado, de darle un toque artístico a cada cosa que hago, a veces es complicado salirte un poco de eso para entender que lo que está buscando otra persona a través de ti es una cosa muy, muy concreta. Entonces es más que retarme desde lo técnico, desde la ejecución y todo eso, es una lucha muy interna, muy personal de separar lo que te gusta a ti de lo que le gusta a otra persona y poder juntar, encontrar ese equilibrio y ese punto medio y hacer que la foto funcione. Esas son las que más duro me dan a mí. Pues me encanta responder a esto porque me lo preguntan mucho, porque no sé, la gente pensará que uno tiene un montón de cosas, un montón de cámaras súper caras, pero realmente mi equipo es muy básico, trabajo con una T5i que he tenido como desde hace seis años y ya la he reparado una vez y con una T5i que es con la que estoy ahorita jugando para aprender análogo, pero realmente el secreto de mi trabajo pues para el que se interese en mi obra y le guste pues como todos los efectos que uso y eso, son los filtros análogos, los juguetitos que uno encuentra en prenderías, en casas de empeño, todas las cosas del mundo análogo que adaptas para lo digital, eso es lo que le da la magia a mi trabajo. No es la cámara, no son los lentes, sino que es el ingenio que pongo con cada cosita que encuentro. No hace falta pues tener el equipo más caro para hacer cosas muy buenas, que me gusta dejar esto aquí consignado para que le quede lección a otros que quieran hacer fotos y digan que no pueden porque no tienen recurso para invertir en cámaras. Siempre se puede hacer algo con lo mínimo pues, entonces no hay límite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!